Para no desperdiciar más goma. Modelamos en plastilina. Para replicar primero caucho. Tres capas mínimo. Cubrimos con resina y fibra de vidrio. 12 horas después. De ese me hueldeamos. Se hace la difícil. Adiós plastilina. Ni modo. Adiós plastilina. Así quedó el molde. Y así quedó el molde. Ahora ocuparemos más resina y fibra para hacer las copias. Otras 12 horas de espera. Así quedan. A producir más.